Llegas allá y tiembla en México el terremoto que partió el centro del país de una manera espantosa, no sé cuántos miles de muertos, el del septiembre del 85. Sí. ¿Y tú estando allá? Sí, caray. Fue una... Pues, o sea, te quedas perpleja, te quedas sin palabras, sin poder decir nada, porque no entendíamos, la comunicación estaba muy defectuosa. Yo me acuerdo que me entero por una de las personas que venían de la comitiva mexicana y sí me acuerdo que me mareé y como que me fui de lado y luego llegué al cuarto y estaban todos Chucho, Marcial, Marcial estaba en un ovillo, hecho un ovillo, temblando, no entendíamos nada y queríamos regresarnos. Y don Guillermo Cañedo me dijo... Él presenté la OTL. Exactamente, me dijo, no te vayas. Yo me voy a encargar de enterarme de que tu familia esté bien. No te vayas porque tu misión en este momento, yo se lo agradezco, es que cantes por los mexicanos. México te necesita que cantes. Yo estoy de acuerdo con el señor Cañedo, lo que te haya dicho. Sí, eso me dijo. Era tu obligación con toda la gente que necesitaba un momento de paz, una medallita, algo para, una vitamina para el corazón. Una gratificación moral para la gente. Y eso pasó. Claro, en México somos o muy lindos o muy terribles y me tocó la opinión pública de que nos habían dado el premio por lástima, cosa que es muy mezquino, porque es una gran canción. Es una maravilla de canción. Pues sí. Y tu interpretación, señora Eugenia León, es exquisita. Pues hice un gran esfuerzo porque yo no me puedo aprender las canciones, tengo lagunas mentales, entonces sufro para aprenderme las cosas. Y una canción con tanta letra era dificilísimo. Y luego con el pánico... ¿Ya te la aprendiste? Sí, 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 más. Ahora sí ya. Pero viví siempre muchos años con pánico escénico, entonces he tenido que batallar, o sea, además de batallar con el mundo exterior, era batallar conmigo, con mi timidez, con mi pánico escénico, con mis lagunas mentales, de que estás diciendo una letra y de repente, pum, ya no me acuerdo de nada. Y entonces allí, de que te están viendo en vivo, de que es un concurso, de que ya dijeron cosas de ti que son injustas, pues, se metían con mi físico. Y eso que no hay redes sociales, mija, si no, o sea... Ahora ya estoy más curtida. En las redes sociales nos joden porque nos joden. Claro, y además yo ya opto por no leer lo que dicen mal de mí, porque no vas a acabar nunca. O sea, y estarle haciendo caso a la gente que le gusta odiar, la verdad que flojera. Pero en ese momento la prensa mexicana se portó muy cruel conmigo. Entonces, ahora hace 40 años, Eugenia. Imagínate. Hace 40 años. Y un ser humano, además de ustedes los artistas, tienen una... Me queda muy claro que tienen una sensibilidad mucho más desarrollada que los que no somos artistas. Son mucho más vulnerables a las críticas, a lo bueno y a lo malo.